Buenos días, de nuevo nos encontramos en una nueva conferencia, en una nueva sesión para la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, con la conferencia de Julio Mulero González de la Universidad de Alicante, cuyo título es Dame un problema y mover el mundo. Agradecer a Julio su participación y como siempre también agradecer a todos y a todas las que estáis presentes en esta nueva conferencia, que participéis en estas actividades que hemos convocado desde el Comité Español de Matemáticas a través de la Comisión de Educación para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, cuyo lema para este año, como sabéis, las matemáticas nos unen. Y es un lema que viene muy bien y que algunos países, como ya sabéis, algún país, como ya sabéis, debería de aplicarlo no solo a la matemática, sino a toda la vida. Pues nada, Julio, muchas gracias de nuevo y cuando quieras dejo de compartir y ya empiezas a compartir tu conferencia. Voy a ello. Bueno, a ver, supongo que ya se está viendo. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y a las organizadoras de estas conferencias, pues su invitación a participar en esta celebración del Día Internacional de las Matemáticas, hoy el 9 de marzo y este día llegará el 14 de marzo, que bueno, pues anteriormente y sigue conociéndose como el Día de Pi. Este año realmente el lema va a que ni pintado, ¿no? Como decía Agustín, muchos países deberían de aprender y bueno, pues no dejaremos de reivindicar. Mi nombre es, como bien ha dicho Agustín, Julio Mulero. Soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante y podéis seguirme, pues por ejemplo, en Twitter, en Instagram, con las cuentas Julio Mulero, Julio.Mulero. Así que si sois internautas, ahí estoy, suelo dar un poco la matraca. Esta conferencia se titula Dame un problema y mover el mundo y en ella, bueno, antes de nada también quiero agradeceros que estéis acompañando. Yo sé que estamos un poco lejos, cada uno en su sitio, son las ventajas, ¿no? De las nuevas tecnologías y también sus desventajas. Me encantaría estar con cada uno de vosotros en cada una de vuestras aulas y bueno, espero que de alguna manera, pues llegar a vosotros, ¿no? A través de estas redes. A lo largo de esta conferencia vamos a recorrer ese árbol de las matemáticas que a veces nos parece demasiado complicado. Muchas veces nos preguntamos ¿y por qué tengo que estudiar matemáticas? A lo largo de esta conferencia me gustaría responder a estas preguntas, despertar también vuestra curiosidad y por supuesto si os surge o se os ocurre alguna pregunta, no dudéis tampoco al final, a lo largo del turno de preguntas de transmitírmela. Puede ser que tenga la respuesta o puede que no, al final pues se trata de compartir, ¿no? Vamos a compartir este rato en torno a las matemáticas y vamos a celebrar que las matemáticas nos unen, pero antes debemos preguntarnos ¿qué son las matemáticas? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, las matemáticas son la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Se agrupan en dos grandes partes, las matemáticas aplicadas en las que se estudia la cantidad considerada en relación con ciertos fenómenos físicos y las matemáticas puras, que son el estudio de la cantidad considerada en abstracto, ¿no? Esa abstracción que nos trae muchas veces de cabeza y bueno, pues lo que decía antes, seguro que en alguna ocasión os habéis preguntado ¿y por qué tengo que estudiar esto? ¿para qué sirven las matemáticas? Pues fijaos en el título de esta conferencia, Dame un problema y moveré el mundo, que las matemáticas son una fuente de poder. Quien tiene matemáticas, quien sabe matemáticas, podríamos decir que llegará lejos, así que no menospreciéis a las matemáticas, no menospreciéis a vuestros profesores y profesoras que os están dando una herramienta valiosísima para vuestro futuro. No en vano, Galileo Galilei ya decía, las matemáticas son el lenguaje con el que está escrito el gran libro del universo. Evidentemente, bueno, no sé si podéis llegar a apreciar esta frase con lo que sabéis de matemáticas, con esa resolución de ecuaciones, con el estudio de las funciones, con el estudio de la geometría, los puntos, las rectas. Las matemáticas son realmente mucho más que eso y ese gran libro del universo se va escribiendo conforme vamos respondiendo a muchísimas preguntas que surgen en torno a problemas. Los problemas, según de nuevo el diccionario, son cuestiones que se tratan de aclarar, proposiciones o dificultad de una solución dudosa, un conjunto de hechos que dificultan la consecución de algún fin, disgusto, preocupación, planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos y ahí es donde aparecen las matemáticas. Los problemas matemáticos, desde mi punto de vista, son cuestiones a las que no son posible contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en juego conocimientos, matemáticos o no, de diversa índole y buscar relaciones entre ellos. Decía antes, bueno, ¿qué hay de matemático en resolver un sistema de ecuaciones? Pues evidentemente todo, pero esto está en esas ramas del árbol, en la última célula de ese árbol, ¿no? ¿Qué esconde el árbol en profundidad, no? ¿Ese árbol crece en torno a los problemas? Podemos expresar lo mismo que hemos dicho antes con un enunciado en el que se esconde esa escritura rigurosa en matemáticas que da lugar a un sistema de ecuaciones, pero ya nos exige pensar en esas herramientas y ponerlas en juego, ¿no? Tratar de entenderlas y desarrollarlas. El ser humano se ha enfrentado a problemas a lo largo de toda su historia. De hecho, las matemáticas tienen una historia tan larga como la del ser humano. Podemos ir a las raíces del árbol y empezar en la prehistoria. En la prehistoria, los hombres y mujeres se enfrentaron ya a un problema muy importante, el problema de contar. Así surgen, por ejemplo, los números naturales, que no se llaman así por otra cosa, porque surgen de manera natural. Imaginaos una familia que tiene una serie de animales, unas cabezas de ganado, y salen a pasear por el campo, por los alrededores de su cueva, o de su casa, o de su asentamiento, y tienen que saber cuántas cabezas de ganado están en su poder, ¿no? ¿Cuántas tienen? Ellos no conocían los números, no conocían el 1, el 2, el 3, el 4, pero sabían que era una cuestión crucial. No se podían permitir el lujo de perder animales por el camino. Tenían que tener los mismos animales cuando llegaban a casa. Esto lo hicieron a través de esos números naturales. Ya surgen en forma de ese conteo. Lo que hacían era agrupar una serie de piedras o de marcas en huesos, y por eso tenemos un documento matemático que se llama el hueso de Isango, en donde aparecen marcas que presumiblemente serían tantas como cabezas de ganado tenían en ese momento, por ejemplo. Entonces, se trataba de poner una piedra o una marca por cada uno de los animales, y luego comprobar que disponían de los mismos animales. Así que los seres humanos de la prehistoria te echaron mucha imaginación. Así, de hecho, es como empieza a contar un niño. Así es como empezaste a contar vosotros con los dedos, ¿no? Así contábamos cuando éramos pequeños. ¿Cuántos lápices tienes? Tengo dos. Pues ponías así, ¿no? Uno por cada uno de los lápices que tenías. Mucha imaginación tenían esos hombres y mujeres de la antigüedad. Más adelante, en Egipto, surgieron problemas mucho más serios, como por ejemplo el hecho de construir estos grandes edificios, que son las pirámides, o como por ejemplo también medir el área de las tierras que los egipcios y las egipcias tenían en la ribera del río Nilo. El río Nilo se desborda cada año en la época de lluvias y las fronteras de esas tierras se perdían. Así que los habitantes de Egipto necesitaban saber qué cantidad de tierra les pertenecía. Este es, por ejemplo, el origen de las integrales. Y los egipcios tuvieron mucha intuición. Intuición porque esas herramientas que ya se venían manejando, pues les sirvieron. Les sirvieron para resolver ese problema que era muy importante para ellos, porque de ello dependía su existencia. Lo que tuvieron entonces fue mucha intuición. No fue hasta la época de los griegos, en la antigua Grecia, cuando las matemáticas dieron el paso más relevante. Con la escuela de Pitágoras, los pitagóricos, y sobre todo con Euclides, se sentaron las bases de las matemáticas actuales. Las bases que caracterizan a lo que hacemos realmente en matemáticas. Las matemáticas no son leyendas urbanas. Hasta ese momento, las matemáticas eran historias que se contaban de abuelos a nietos. Y se comprobaba que funcionaban. Nada parecía decir lo contrario, pero tampoco se había escrito sobre un papel de forma rigurosa. Sí que es verdad que sobre el papel aparecían problemas, problemas de transacciones económicas en Egipto, problemas sobre triángulos y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, parecía como una simple anécdota. Aquello funcionaba. El tema del que se dio cuenta Euclides, y por eso escribió su libro Los elementos, es que aquello que estaba funcionando, no funcionaba porque sí, funcionaba ahora y había funcionado hasta ese momento y funcionaría posteriormente, funcionaría por los siglos de los siglos, para siempre, y había que escribirlo y demostrarlo. Entonces, Euclides se dio cuenta de que eso había que escribirlo con rigor. Y estas tres herramientas o características, imaginación, intuición y rigor, son muy importantes para los matemáticos y las matemáticas. A veces, a nivel general, la gente piensa que los matemáticos y las matemáticas somos personas muy cerradas de mente o obtusas. Así como cuando yo le dije a mis padres de estudiar matemáticas, no sé si alguno de vosotros o de vosotras está pensando en estudiar matemáticas, yo se lo dije y me dijeron un poco más que estaba loco, ¿no? Me dijeron, tú estás loco, tú, haz informática, ¿no? Me dijeron, no, oye, pues a mí me gustaban las matemáticas, no me gustaba la informática, me gustaban las matemáticas que son esta herramienta tan poderosa. Con el tiempo, en aquel momento, no estaba tan de moda como ahora, pero ahora tenéis la suerte de que la sociedad pide, se ha dado cuenta de que las matemáticas son muy importantes, no solo porque nos unen, sino también porque resuelven estos problemas de los que vamos a hablar ahora y que son y han sido tan importantes. Entonces, estáis pensando, bueno, vale, sabemos que son importantes, pero ¿qué tipo de problemas se han estudiado o se estudian en matemáticas? Me gustaría mostrar algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos relacionados con las cuatro ramas principales de las matemáticas, que son el análisis matemático, el álgebra, la geometría, y la probabilidad y la estadística. Podríamos decir que estas son las cuatro ramas más importantes de este árbol que estamos intentando recorrer y, bueno, pues no sé hasta qué punto vosotros y vosotras en este momento sabéis distinguir cada una de estas ramas. Yo también en este momento me gustaría recordar que cuando yo estudiaba en bachillerato, en el instituto, pues no sabía exactamente qué estaba haciendo. Estaba haciendo matemáticas, ¿no? Pero estaba haciendo, por ejemplo, cuando hacía una derivada o una integral, estaba haciendo análisis matemático. Cuando resolvía una ecuación o un sistema de ecuaciones o cuando estudiaba una matriz o el rango de una matriz, estaba haciendo álgebra. Cuando hacía aquello de las distancias entre dos rectas, construir la recta perpendicular, la distancia de un punto a una recta, todo eso es parte de la geometría. Y, por desgracia, de la última parte, en el instituto no tuve la suerte de que me contaran nada. La parte de probabilidad y estadística la conocí ya cuando entré en la licenciatura, en el grado, en matemáticas. Así que, bueno, me gustaría hacer, mostrar estos pequeños ejemplos para que veáis cada una de estas ramas a qué se refieren, de qué cosas se encargan y, bueno, pues que nos demos cuenta, ¿no? De la potencia de cada una de ellas. El análisis matemático, por empezar por una, estudia los números reales, los complejos, los racionales y las construcciones que se derivan a partir de ellos, como, por ejemplo, las funciones. Las funciones, por ejemplo, entre números reales. Cuando hacéis, ya decía antes, las derivadas, las integrales, la monotonía, los extremos relativos, los máximos, los mínimos, todo esto es parte del análisis matemático. Y también, por ejemplo, cuando hacéis límites. Cuidado porque todas estas ramas se entrecruzan también entre ellas. Es una imagen muy visual, ¿no? Quiero decir que en un árbol a veces es difícil distinguir esas ramas, pero en rangos generales lo podríamos intuir, ¿no? De nuevo, la intuición tan importante. Dentro del análisis matemático hay un concepto que es clave. Y es el concepto del infinito, que ha dado lugar a ese problema del infinito. Pero el infinito, pues vosotros y vosotras creo que lo manejáis mucho, por ejemplo, cuando hacéis límites, ¿no? Los límites de sucesiones o los límites de funciones, cuando la variable independiente tiende a algún valor, pues ahí muchas veces aparece. Cuando X tiende a infinito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la función? Y manejamos el infinito así como, no sé, como con ligereza. Es decir, bueno, nos lo cuenta el profe y trabajamos con él. No sé si os habéis parado a pensar en ese infinito. El infinito es algo que no acaba. Es como, vale, si cuentas hasta 10 acabarás en algún momento, hasta 100, hasta 1000, pero piensa en el infinito. Empieza a representar los números en la cabeza y empieza a girar la cabeza, a dar vueltas, porque nunca acabas. Es decir, yo te digo, dime, ¿qué número es el infinito? Tú me dices uno y yo te digo, pues no, hay uno más grande, así que ese no puede ser el infinito. El infinito es tan grande que ha dado lugar a muchos problemas. Problemas entre los matemáticos. Esas pesadillas que tenemos muchas veces con las matemáticas también las han sentido los matemáticos. No estamos solos. Las matemáticas es una herramienta tan poderosa, es la herramienta más importante que ha creado el ser humano. Es una invención del ser humano, porque las matemáticas se crean en nuestra mente y, bueno, pues no deja de suponer un reto. Y uno de los grandes retos fue el reto de lidiar con el infinito. El infinito que daba lugar a paradojas como las de la tortuga y Aquiles, según la cual Aquiles, que era el superhéroe de Marvel de la época, que lo podía todo, todo lo podía, pues era incapaz de pillar a una tortuga porque no paraba de andar y siempre que Aquiles andaba un poco, pues la tortuga había avanzado y era imposible pillarla. Parece mentira, ¿no? Pero estas cuestiones preocuparon mucho, sobre todo también a los griegos. Desde la época de los griegos ya el infinito estaba rondando la mente de los matemáticos y de las matemáticas. David Hilbert, por ejemplo, decía el infinito. Ningún otro problema ha conmovido tan profundamente el espíritu del hombre. ¿Y qué es realmente el infinito? ¿Cómo los matemáticos lograron domar, entre comillas, el infinito? Bueno, es una larga historia, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, Newton y Leibniz habían conseguido sentar las bases del cálculo infinitesimal, de derivadas, de integrales. Y más tarde, Cauchy y Bayerstrass consiguieron establecer los fundamentos del análisis matemático sobre la noción de límites. Esos límites que hacéis vosotros en clase, que en gran medida descansan sobre propiedades de los conjuntos numéricos. Pues cuando hacemos límites tenemos que saber con cuántos elementos estamos jugando, ¿no? Esos conjuntos numéricos que pueden ser los números naturales, los números racionales, los números reales. Y una pregunta estaba en el aire. ¿Cuántos elementos tienen estos conjuntos? Por ejemplo, si yo digo cuántos elementos tienen estos dos conjuntos, pues todos y todas podríamos decir, pues oye, pues cuatro, tienes cuatro manzanas y cuatro lápices. Ahora bien, si yo os enseño esto, pues ya la cosa se complica, ¿no? Porque habría que empezar a pensar y a contar. Tendrías que contar uno a uno y ya os digo yo que alguna se os escapa. La idea genial de un matemático que llegaría después, en la segunda mitad del siglo XIX, y que se llamó George Cantor, fue lo siguiente. Dijo, vale, yo no sé cuántos elementos hay aquí, en estos conjuntos. Ni siquiera sé si estos conjuntos, o estos dos últimos, los primeros sí, tienen el mismo número de elementos. Pero lo que hizo fue, vale, voy a coger un lápiz y una manzana, y los voy separando, una a una. Voy emparejando lápices con manzanas, uno a uno. Y cuando acabe, pues podré decir, si acabo a la misma vez con los lápices y las manzanas, podré decir que los dos elementos, los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Se le ocurrió, entonces, hacer una asignación. Y eso es una función. Manzana a manzana, iba asignándole lápiz a lápiz, ¿no? Uno detrás de otro. Si le sobraban manzanas, al finalizar con los lápices, pues quería decir que había más manzanas que lápices. Y al contrario, lo mismo. Si le sobraban unos lápices, pues quería decir que había más lápices que manzanas. Ese tipo de funciones se llaman funciones biyectivas, una a una. Si tenemos una función biyectiva entre dos conjuntos, querrá decir que tienen el mismo número de elementos. También ocurre aquí, ¿de acuerdo? La pregunta era, ¿hay tantos números reales como números naturales? ¿Pares o racionales? Es decir, vamos a estudiar cuántos elementos tienen estos conjuntos. Los números naturales tienen infinitos elementos. El símbolo del infinito lo tenéis ahí. Es el alef cero. Es la curva llamada la lemniscata de Bernouille. Es una curva matemática, y ya John Wallis asignó este símbolo a ese infinito. Los números naturales nunca se acaban. Uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cincuenta, todos los que queramos. La cuestión era, por ejemplo, que Cantor se dio cuenta de que había tantos números pares como números naturales, y esto empezó a romper las cabezas. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Tú tienes un conjunto de cosas, y si te quedas con unas pocas de ellas, como por ejemplo es el caso, es decir, los números naturales, dentro de ellos, contienen a los números pares, ¿no? Los pares son una parte de los racionales. Y sin embargo, Cantor se dio cuenta de que había tantos números naturales como números pares. Esto, yo no sé si le castáis la idea. Vamos a ver si los naturales son una parte de los... Si los pares son una parte de los naturales, ¿cómo es posible que haya la misma cantidad de unos que de otros? Y la clave está en que existe una aplicación que va de uno a otro, una función. Por ejemplo, la función que a cada número natural le asigna su doble, ¿no? Al uno le asignamos el dos, al dos, el cuatro, al tres, el seis, al cuatro, el ocho, al cinco, el diez, al seis, el doce, y así. Y nos damos cuenta que por cada número natural par hay un número natural. Y por cada número natural hay un número par. Así que no queda otra que afirmar que los números naturales y los números pares tienen la misma cantidad de elementos. Todavía un poco más. Canto también se dio cuenta que había la misma cantidad de números racionales que de números naturales. Y esto, no sé, de nuevo, nos tiene que romper un poco la cabeza porque entre los números racionales están los naturales porque el dos se puede escribir como dos entre uno, el uno como uno entre uno, el cuatro como uno entre uno. Vamos a ver, es que tiene que haber más, tiene que haber más racionales que naturales. Y Cantor estaba ahí para decir que no, que había la misma cantidad de números naturales que racionales. Esto fue una revolución en la época. A ver, ¿cómo era posible eso? Y Cantor decía, no, es que no se trata de lo que tú creas o lo que opines o lo que tú, la almohada te cuente. No, es que yo te digo, vamos a ver, si yo te doy esta función, esta representación, pues date cuenta que tenemos una manera de ordenar de forma natural los números racionales. Así que por cada número natural tenemos un número racional y por cada número racional tenemos un número natural. Y ya está, no le den más vueltas, no le den más vueltas porque hay la misma cantidad de números naturales que de números racionales. Y entonces ya los matemáticos y las matemáticas decían, bueno, pues entonces todos los conjuntos numéricos que tienen infinitos elementos, pues todos tienen la misma cantidad de elementos. Y entonces el siguiente salto que es un salto natural, valga la redundancia, era plantearse si los números reales entre los cuales están los racionales por una parte y los irracionales, es decir, entre los reales tenemos más números aparte de los racionales y son los irracionales la pregunta la pregunta era bueno, pues hay tantos números naturales como números reales y la respuesta fue que no, que había más números reales que números racionales y naturales porque era imposible obtener una función que asignara a cada número natural un número real y viceversa, es decir, que la aplicación, esa función sea billetiva. Madre mía, madre mía, esto era un, esto ya fue como, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa, números naturales hay muchos y números racionales también y números reales también, vamos a ver, pues todos son infinitos, son infinitos porque pues todo es el mismo, la misma cantidad y no tanto se tuvo que enfrentar a sus compañeros y compañeras y hacerles ver que los números reales eran mucho más grandes que los números naturales y los números racionales y que por tanto no había un solo infinito sino que había dos infinitos pero es que fue más lejos porque se dio cuenta de que no había dos infinitos sino de que había tres, cuatro, cinco y conjuntos cada vez más y más grandes así que si con esa idea del infinito la cabeza nos da así como un vuelco imaginaos con estos infinitos cada vez más y más grandes decir que Cantor sufrió por esta idea Cantor era profundamente religioso y la idea del infinito entraba en contradicción con esas creencias porque si el infinito era un concepto inalcanzable solo le pertenecía a Dios hasta ese momento el infinito era algo divino solo los dioses podían manejar el infinito y él a pesar de esas creencias religiosas fue capaz de abrir su mente y de pensar que bueno pues que Dios le había regalado ese concepto a la humanidad para que gracias a ese concepto pudiéramos crear y abonar este árbol de las matemáticas que a día de hoy es innegociable para el ser humano porque sin las matemáticas en estos conceptos no podríamos por ejemplo llevar un móvil en el bolsillo no podríamos hablar por teléfono con nuestros padres no podríamos tener videollamadas no podríamos estar haciendo esta videoconferencia porque detrás de esta tecnología están las matemáticas y está el concepto del infinito así que importantísimo el análisis matemático y el concepto del infinito la segunda parte de la matemática de la que quiero hablar es el álgebra el álgebra estudia las propiedades generales de las operaciones aritméticas y los números para generar procedimientos que puedan extenderse a otros casos análogos es parte del álgebra por ejemplo la resolución de ecuaciones pues estudiar la conmutatividad la asociatividad la distributividad ¿no? de las operaciones que x por y es igual a y por x para todo número real pues sí pero esto no ocurre para las matrices porque a por b no es lo mismo que b por a a veces ni siquiera se puede multiplicar en el otro sentido todo esto es parte del álgebra y del álgebra en el álgebra se encuadra un teorema un problema que es bueno pues ha sido motor de de la matemática durante mucho tiempo uno de los problemas más conocidos quizá incluso vosotros si vosotras lo conozcáis se llama el último teorema de Fermat y data de 1637 todo parte de ese dibujito que tenéis ahí en la diapositiva que está representando el teorema de Pitágoras ¿no? todos sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo con catetos x e y e hipotenusa z pues sabemos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado y también sabemos que hay números naturales que satisfacen esta esta igualdad por ejemplo si los catetos miden 3 y 4 y la hipotenusa mide 5 pues tenemos que se cumple el teorema de Pitágoras 3 al cuadrado es más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado ¿no? los griegos de nuevo dedicaron muchísimos esfuerzos a encontrar lo que llamaron ternas conjuntos de tres números que verificaban esto y que presumiblemente pues podían ser los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo la pregunta que se hizo Fermat en el siglo XVII fue ¿existen tres números enteros positivos tales que X al cubo más Y al cubo sea igual a Z al cubo? bueno pues no sé qué opináis vosotros y vosotras pero pues una respuesta natural sería bueno pues a ver si para el cuadrado existen X cuadrado más Y cuadrado es igual a Z al cuadrado tenemos digamos soluciones de eso pues también para X al cubo a ver que es que los números son infinitos no vamos a tener tres que satisfagan eso bueno la genialidad de Fermat fue escribir en el margen de uno de sus escritos de uno de sus libros en un margen así pequeño que por contra de lo que podíamos imaginar no existen tres números enteros positivos que satisfagan esa igualdad que no existen X, Y y Z tales que X al cubo más Y al cubo al cubo sea igual a Z al cubo y esto es una pasada porque no sólo eso llegó a decir que no existían para cualquier exponente mayor que dos es decir tú pon exponentes igual a tres exponentes cuatro, cinco, seis el que quieras pero no vas a encontrar a partir del tres ni tres ni cuatro ni cinco ningún número natural ahí en los exponentes no vas a encontrar una terna que verifique eso eso lo escribió en un margen de un libro y dijo no, no existen y ¿sabéis lo que dijo después? dijo escribió mejor dicho pero no tengo espacio en este margen para demostrártelo y se quedó tan pancho se quedó tan tranquilo dijo esto es así pero como no me queda aquí sitio pues no te lo puedo demostrar hazlo tú te lo dejo como ejercicio ¿no? como podrían decir vuestros profesores hazlo tú como ejercicio bueno ¿sabéis lo que duró ese ejercicio? hasta que se tuvo la solución bueno pues aproximadamente unos trescientos cincuenta años después trescientos cincuenta años en los que matemáticos y matemáticas se empeñaron en demostrar este problema esto que había escrito Fermat le daban credibilidad decían a ver si lo ha hecho Fermat que por cierto no era matemático era aficionado era aficionado a las matemáticas y bueno pues sí que era tan aficionado que llegó a escribir este tipo de problemas a proponerlos y a movilizar a toda la comunidad matemática pasaron por el problema Euler Kummer la pareja Taniyama Shimura japoneses la mujer tan importante el papel de la mujer ahora hablaremos de una mujer muy importante sobre todo después del Día Internacional de la Mujer que celebrábamos ayer muy importante chicas las que me estáis escuchando seréis bienvenidas en las facultades de ciencias en los grados en matemáticas no no penséis lo contrario sois más que bienvenidas muy importante el papel de las mujeres y por último bueno otros muchos Andrew Wiles en 1995 llegó a una demostración del teorema de Fermat se llamó el último porque Fermat a lo largo de su vida había propuesto muchos problemas y este era el último que quedaba sin demostrar fue demostrado por Andrew Wiles hace pues unos 27 años relativamente poco aunque a vosotros os parezca mucho pero la historia de las matemáticas es tan larga que es casi podríamos decir que es reciente la demostración del teorema y este es de los pocos teoremas que han abierto que han aparecido en la portada de los periódicos a nivel mundial así que fijaos la importancia le dieron a Andrew Wiles no le dieron la medalla fix porque llegaba tarde ya era mayor de 40 años es que sabéis que es el equivalente en matemáticas al premio Nobel del cual pues ni está ni se le espera no tenemos premio Nobel pero tenemos medalla fix y Andrew Wiles pues se ganó el reconocimiento de toda la comunidad matemática y pasó a la historia de las matemáticas gracias a su demostración del último teorema de Fermat ojo porque podríamos definir como un fracaso que Euler Kummer Taniyama Shimura Sofí no demostraran el último teorema de Fermat rotundamente no todos ellos aportaron su granito de arena y ese camino en la demostración abrió muchísimas puertas puertas por ejemplo relacionadas con las curvas elípticas que a día de hoy juegan un papel fundamental en la criptografía la criptografía no penséis que es cosa de los libros y de enigmas y escape rooms no es parte por ejemplo a día de hoy del comercio electrónico sin criptografía no tendríamos un comercio electrónico seguro así que ole por todos los que todos y todas las que contribuyeron a la resolución de este teorema en geometría por ejemplo la tercera de las ramas de la que quiero hablar se estudian las propiedades de las figuras en el plano en el espacio figuras como puntos rectas curvas superficies etcétera todos lo tenemos bien claro lo que es el alma de la geometría uno de los problemas muy importantes y quizá el problema que ha tardado más tiempo en resolverse es el problema de la reina Dido y os voy a contar una historia que comienza alrededor del siglo XVIII antes de Cristo hace aproximadamente unos tres mil años bueno más realmente más de tres mil años el problema de la reina Dido os cuento Dido no era reina era princesa y no se llamaba Dido Dido fue un nombre que le pusieron posteriormente se llamaba Elisa la princesa Elisa era hija del rey Muto de Tiro Muto gobernaba en la región de Tiro que está al norte de Israel en esta parte al este del mar Mediterráneo era una civilización una ciudad muy próspera y tenía dos hijos Elisa y Pismalión el heredero de la corona era Pismalión y subió al trono a la muerte de su padre Pismalión era un hombre un poco avaricioso y se enteró de que el marido de su hermana que habían casado con un hombre que era sacerdote entre otras cosas y tenía riquezas se llamaba Siqueo pues tenía pues eso era muy rico el marido de su hermana era muy rico y ideó la manera de robarle a su cuñado que era el marido de su hermana todas esas riquezas se enteró de que guardaba las riquezas debajo del altar del templo y una mañana pues saqueó el templo y mató a su cuñado y a su hermana le dio tiempo gracias a Dios a embarcarse en un barco y empezar a navegar junto a unos pocos miembros en la tripulación por el Mediterráneo entonces huyó huyó de su tierra huyó de su familia y empezó a navegar por el Mediterráneo hasta llegar a una zona en el Mediterráneo en el norte que hace como así como un cabo no sé si lo tenéis presente donde actualmente está Túnez está entre a la altura de Sicilia un poquito más abajo de Italia ahí tenemos Túnez llegó ahí y con la idea de establecerse de asentarse en en esa zona la zona no estaba desierta estaba poblada por unas una tribu una tribu cuyo jefe se llamaba Jarjas Jarjas y Elisa en ese momento le pidió por favor un trocito de tierra para asentarse y crear pues yo que sé vivir tranquila vivir en paz Jarjas no tuvo otra idea que decirle vale bueno si tengo que darte un poco pues vamos a jugar vamos a jugar te doy una una piel de un toro imaginaos un toro la piel de un toro y te voy a dar te voy a ceder los terrenos que puedas abarcar con esa piel de toro bueno a ver Dido Elisa pensó pues poco espacio me da así de primera pero tuvo una idea genial la idea fue recortar la piel de toro en tiras muy finas y la saludó y creó una cuerda vale una cuerda con la que intentó abarcar el mayor espacio posible la idea es vale tú ponla en el suelo y quizá como un triángulo vale pues desde luego abarcaremos más espacio que con la piel de toro sin cortar es decir haces una cuerda la pones como un triángulo o como un cuadrado o como un pentágono etcétera la piel de toro la cuerda es de una longitud fija y la pregunta era de entre todas las curvas planas cerradas sobre el plano que tienen una longitud fija determinar cuál es la que encierra una mayor área en su interior y eso lo que digo pues Elisa empezó a pensar dijo vale pues puedo poner la cuerda como un triángulo o como un cuadrado y lo que parece que tengo claro es que con el cuadrado gano un poquito de espacio es decir el triángulo y el cuadrado tienen el mismo perímetro pero no tienen el mismo área el cuadrado tiene un área mayor que el triángulo lo mismo pasa con el pentágono con el pentágono si añado un lado si añado un vértice gano un poquito de espacio y con el hexágono y con el octágono y con el octógono y si voy añadiendo lados y lados y lados y vértices al final me voy dando cuenta que ninguno de estos me valen porque siempre añadiendo uno más un lado más tendré más espacio lo que se dio cuenta es que yo creo que igual vosotros si vosotras lo estáis visualizando es que la mejor manera de ponerlo era como un círculo es decir un polígono permitidme que lo diga así con infinitos lados esa es la esa es la circunferencia la circunferencia es la mejor manera de disponer de esa cuerda para ganar el mayor espacio posible esta fue la forma en la que Elisa dispuso esa curva esa cuerda y fue el origen de una civilización muy importante en el Mediterráneo que luchó contra los romanos y que fueron los cartagineses la civilización madre de Aníbal ¿no? de esos elefantes que lucharon contra Roma de la familia de los barca una civilización importantísima Cartago y que por ejemplo fundaron la ciudad en la que yo nací Cartagena Cartagonova esta es la historia de la reina Dido así la llamaron posteriormente los cartagineses la reina Dido pero cuidado porque Dido solo intuyó la solución hacía falta demostrar que era el círculo la mejor de las disposiciones de esa cuerda y esa demostración no llegó hasta bien entrado casi finalizado el siglo XIX 1879 Bayer-Strauss da la demostración de este problema que se llamó isoperimétrico el primer problema isoperimétrico iso de igual perímetro el problema de igual perímetro y dio tuvo mucha importancia también en el cálculo de variaciones así que fijaos la relevancia de este problema de la reina Dido Dido pasa a la historia evidentemente de las matemáticas gracias a su intuición sobre la solución del problema isoperimétrico y finalmente probabilidad y estadística esta cuarta parte que no sé si la estáis viendo la habéis visto sabéis algo sobre probabilidad y estadística pero es una de las partes de las matemáticas que hunden sus raíces realmente en la historia del ser humano en lo que ocurre alrededor del ser humano la estadística estudia los fenómenos aleatorios porque no sabemos cuál va a ser el resultado que ocurren a nuestro alrededor y analiza cuantitativamente la posibilidad de que se produzca un determinado resultado y aquí es donde quiero hablar de Florence Nightingale que nació en el año 1820 no sé si habéis visto una serie que se llama Los Bridgerton pues Florence nació en esa sociedad en donde las mujeres y de nuevo recuerdo que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y os invito a vosotras a ser parte de la historia de las matemáticas nació en esa sociedad en la que las mujeres pues eran moneda de cambio básicamente las familias trapicheaban con sus hijas no tenían acceso a educación a una educación bueno sí sí que les daban cierta educación pero como a nivel como en la casa como a nivel muy particular las familias pudientes Florence nació en Florencia por eso sus padres que eran muy viajeros fijaos tenían mucho poder adquisitivo viajaban mucho y en Florencia su madre pues le dio la vida le llamaron Florence en 1820 era una niña muy curiosa siempre le gustó llevar pues el estudio estudiar con las conchas hacía colecciones llevaba llevaba por ejemplo un registro de las enfermedades que ocurrían en su familia y que fármacos le habían administrado para tal para mejorar la situación y a los 17 años sintió la llamada lo que ella llamó eso pues una revelación divina en donde se despertó su vocación su vocación de enfermera ella se dio cuenta de que estaba llamada a cuidar a los demás y esto no fue bien recibido en su casa también dijo pocos meses después que le gustaban las matemáticas y que quería recibir una educación reglada en matemáticas sus padres al final entraron en razón tanto es así que alrededor del año 1850 la mandaron a Crimea donde había una guerra no sé si os suena el nombre Crimea es una región que está al sur de Ucrania y que ha sido siempre pues motivo de disputas porque da paso abre paso al mar negro y ya en ese momento la federación rusa quería hacerse con esa zona y una coalición entre las que estaban Francia y Gran Bretaña pues se enfrentaron a los rusos no sé si os suena esta esta historia de lo que está pasando actualmente o sea que la historia para entender lo que ocurre actualmente ya estáis viendo hace falta saber lo que ocurrió hace muchos años conocer nuestra historia allí la mandaron y Florence se dio cuenta de que muchos de los soldados morían por heridas sí por heridas de guerra pero la mayor parte de ellos morían por enfermedades infecciosas enfermedades que contraían en los puestos sanitarios en los hospitales de hecho bueno al margen de que cuidaba súper bien a los a los militares a los soldados la llamaban la dama de la lámpara porque por las noches se paseaba tomando notas de todos ellos de la evolución de todos ellos y se dio cuenta de que necesitaba mejorar las condiciones higiénicas de esa atención sanitaria y para ello tenía que convencer a los a las instituciones una vez terminada la guerra a la que fue teniendo unos 34 o 35 años cuando volvió a Inglaterra contó a las a la suciedad de la época que hacía falta mejorar las condiciones higiénicas y para ello lo que hizo fue crear este gráfico que tenéis ahí y que se llamó el diagrama de la rosa así lo llamó ella aunque posteriormente lo conocemos como el diagrama del área polar en este diagrama veis una secuencia de porciones empezamos por aquí en julio de mil en abril de mil ochocientos cincuenta y cuatro mayo junio julio agosto vamos por aquí hacia la derecha vamos girando y los las áreas de estas porciones corresponden a la cantidad de muertes además estáis viendo que hay diferentes colores las interiores las rojas no sé si veis el color corresponden a los muertos por heridas de guerra las negras por otras causas y las azules por condiciones sanitarias entonces estáis viendo como en todos los meses que continúa por aquí el mayor número de muertos fueron por las condiciones sanitarias y aquí en este segundo gráfico se ve como ella fue capaz de mejorar las condiciones y reducir estas porciones cada vez a un tamaño menor entonces creo este gráfico para darse para convencer a toda la sociedad de la importancia de esas condiciones y lo consiguió lo consiguió y fue una mujer que murió a los 90 años en 1910 y murió con una disfrutando de una de un prestigio muy 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 grande así que muy importante la contribución de Florence para la concienciación a través de la estadística y a través de la higiene como de hecho se le llama suele considerarse como la madre de la enfermería la higiene es muy importante en la enfermería igual estáis pensando si está todo resuelto y lo cierto es que no hay problemas que sí como los que hemos estado viendo y hay problemas que no voy a ver el tiempo que tengo ostras no sé si voy corto ya de tiempo voy corto de tiempo ¿verdad? ¿me podéis decir si voy bastante corto de tiempo cinco minutos cinco minutos así que ya estáis viendo que hay muchos problemas que se han resuelto hay otros que quedan por resolver yo quería mencionaros los problemas del milenio en los que los matemáticos se pusieron de acuerdo en siete problemas muy importantes y para los que la persona o personas que lo resuelvan serán recompensados con un millón de dólares así que si os gustan las matemáticas y si os gusta vivir bien os animo a que ataquéis cualquiera de estos problemas este es por uno que está demostrado la conjetura de Poincaré esta se demostró en 2006 por un matemático ruso que se llama Grigori Perelman otro problema importante o curioso es la conjetura de Colax os lo dejo aquí simplemente para que para que le echéis un vistazo podéis buscar información sobre él es muy muy fácil y quien lo resuelva tiene tendrá un premio muy reciente que se ha se ha puesto sobre la mesa hace muy poco tiempo hace unos meses de incluso más dinero que los problemas del milenio alrededor de un millón doscientos mil dólares y es un problema que podríamos contar en un momento pero ya estáis viendo por falta de tiempo no puedo contar hoy es del año mil novecientos treinta y siete y por último me gustaría mencionar a uno de los grandes Alan Turing que logró descifrar los mensajes de los alemanes en la guerra en la segunda guerra mundial y salvó y salvó con ello millones de vidas entonces las matemáticas no solo como parte de mejorar las condiciones de los soldados también para salvar vidas Turing tuvo una vida por cierto muy escabrosa él era homosexual y su país no toleró sus preferencias sexuales y lo condenó en vida y acabó suicidándose muy injusto todo porque había ayudado a su país a resolver la segunda guerra mundial a ganar la segunda guerra mundial así que ya estáis viendo en base a matemáticas salvó vidas y contribuyó a que la guerra terminara y a que su país quedara como uno de los vencedores que escribiera la historia sin embargo así se lo pagó su país ya estáis viendo las matemáticas que nos unen deberían de servir para unirnos y no para separarnos esas matemáticas que tenemos a día de hoy en la salud en la en las ciencias de la vida en la ingeniería en las telecomunicaciones por ejemplo con nuestros mensajes de whatsapp en la geolocalización en las redes sociales en las plataformas de streaming en los buscadores en los videojuegos en la animación ¿no? porque no ahí está los minions en la economía en el comercio electrónico en la robótica las matemáticas chicos chicas las matemáticas nos unen y están abiertas a vosotros y a vosotras no lo dudéis hay un mundo por descubrir hay muchas preguntas que están por resolver y muchos problemas que nos pueden ayudar a unirnos y nos pueden ayudar a vivir un poquito mejor así que hasta aquí dadme un problema y mover el mundo aquí tenéis muchos problemas y espero que seáis vosotros y vosotras las que mováis el mundo en un futuro muchas gracias por vuestra atención y por supuesto feliz día de las matemáticas de las matemáticas Gracias.